Tiene que ser, comenzamos con los clásicos, vamos los cumbieros con las manitos bien arriba en casa también Que los clásicos suenan, así Y dime la verdad, no estás segura que quieres volver con él Y yo no sé, pero a ti se te olvidó con quien tú estás hablando Puro movimiento, mamita Y los cumbieros con las manos bien arriba yendo palmas Y las palmas Cumbia, cumbia Sabes que al sábado te voy a hacer Roman el original en vivo en la tarde, pasión El que lo sabe lo canta conmigo, si no lo baila en casa, dale, dice Y yo soy tu maestro, quien sopa enseñarte, mi el segundo en tu vida, pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu mamá? Yo soy tu maestro, quien sopa enseñarte, de tu cuerpo ya cuando falta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que lo amas cuando yo sé que soy el dueño de tu mamá? Cuando estabas afligida y me encontraste a porro, me creía capaz de lo que rompería en tu corazón Junto a mi dos días gris se volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto tu antiguo amor y que lo quieres ¿Qué? Para algún día llego de antes, pero mientras más me intentas, mi amor se hace más grande Lo que me dices tú, hermano, te deberé sin nadie, que es el tipo de consejo que no quiero escuchar No puedo seguir viviendo, si a mi lado tú no estás Y como dice vuelve que mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujer ideal, vuelve que estoy ardiendo de pasión Ahí va, con las manitos bien arriba, dale, 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 que se vea Cumbia, cumbia ¿Ya? ¡Ay, no más! Una mancha del original Y seguimos por más ¡Yo! Arriba Y los cumbieros con las manos bien arriba Haciendo palmas Y las palmas Y escuchaste Comparaste Con el original Que sigue saliendo en vivo en la tarde Pasión de sábado Con los clases El que lo sabe lo canta Cumbia So A ti te goza como yo ¿Qué? Dale Dale So So Vámonos mames A ti te goza como yo Te hago el amor Tú quieres Yo quiero Así que dale Vámonos Y yo quiero tu cuerpo Sabe que voy a primero en hacerte el amor Sabe que soy sincero Dame un poco de calor Mi amor Dale Vente Nena Yo quiero tu cuerpo Sabe que voy a primero en hacerte el amor Sabe que soy sincero Dame un poco de calor Mi amor Dale Vente Nena Nena Yo quiero besarte A poco a poco calentarte No seas así No te hagas la difícil Que me amas Más rápido Nena Yo quiero besarte A poco a poco calentarte No seas así No te hagas la difícil Que mi amor Quiero entregar Que Yo Escuchá Yo soy tu único amor De colegio Ok Y los cumbieron con las manos Vino arriba haciendo palmas Y las palmas Y escuchá para PUSH Dando clase Y no Cheche Los pies la chaqueta A ver si lo sabes Mañana avísame si acaso te demora Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio donde por las tardes Sola voy a hacerte mía Voy a ver su jardín Mañana dime si algún hombre te incomoda Pa' reventar y que sepa que no estás sola Yo voy a llorar por ti Yo moriría por ti No me importa lo que piense la directora De que te fui a buscar con mi socio a cualquier hora Yo lo que quiero es que salgas mi gata traidora Te espero sal por favor que pasan las horas Yo lo que quiero es que tú me demuestres De que eres una muchacha decente Aunque en mis brazos llevo tatuajes Dice la gente Que soy maleante Pero todos mienten Hey Hey Mañana avísame si acaso te demoras Hey 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 En el colegio donde por las tardes Sola voy a hacerte mía Voy a besuquear de todas Mañana dime si algún hombre te incomoda Pa' reventar y que sepa que no estás sola Yo voy a llorar por ti Yo moriría por ti Yo va a dar Yo estás rogando que llegue el fin de semana Para mentirle como siempre a tu hermana De que vas para el cine mañana Un placer de verte en mi cama Hay rumores de que te enamoraste Y a tus amigas de mí le contaste Y aunque mucha gente dice que soy maleante Nadie potra con este romance Yo Con las vanitas bien arriba Dale, 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 dale Como estamos pasiones Y si te vas Yo quiero saber Dale, dale, dale Vete Si yo te di mi amor Que te pide mi calor No hubo nadie como yo No hubo nadie como yo Un hombre que la escuchó Que estuvo cuando se lloró Porque aquel la maltrató Nunca te dije que no Pero esa es tu decisión Y aunque tú fuiste en mi Envolví en tu piel Envolví en tu piel Sabiendo que era Y decías que era Y eso era lo que sentías O sientes todavía Me llamas a escondidas No lo niegues No lo niegues Sé que tú eres mía Y si te vas ¡Qué! 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 Dale Dale ¡Gumbia! Pero no vuelvas Dime si te vas Yo quiero saber Si tú te vas Mami Cuando tú quieras Vete Pero no vuelvas Y quédate con él Y con las manos bien arriba Todo el mundo haciendo palmas Clásico Si, si Si te vas Y escucha para Paul Sigue por más sencilla Para el original Yo Los clásicos, los éxitos Suenan con este Si, si Tu vas Yo Ahí va Ok Vamos a seguir bailando clásicos En esta tarde de pasión de sábado Le mando un beso enorme Enorme Al amor de mi vida Mi hija Giovanna Sibori Te amo hija Con todo mi corazón A mi hija Joaquina Que no entiende Pero en algún momento lo va a ver Y a vos también Sos mi amor El amor de mi vida Junto con tu hermana Te amo hija Gracias por todo lo que me dan Estoy orgulloso de vos hija Re contra orgulloso de vos Giovanna Te amo Vamos a seguir bailando Vamos a seguir presentando clásicos El que lo sabe lo canta Y el que no lo baila Ok Vamos Los cumbieros con las manos bien arriba Haciendo palmas 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 arriba y arriba y arriba Palmas arriba y arriba y arriba Comienzo cantando yo y ustedes lo saben lo siguen Dale Cuando vos quieras dom Dice Dice Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Hey 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 Dice Gumbia Gumbia Como estamos pasión Pasión Yo Hola que tal Soy el chico de las mesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Como dice Hoy en noche de sexo Voy a devorarte nena linda Más rápido Más rápido Más Cumplir tu fantasía Hoy en noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy en noche de sexo Y te juro por Dios que esta noche serás mía Yo Y los solteros con las manos bien arriba Haciendo palmas Y las palmas Palmas arriba y arriba y arriba Arriba A ver si saben este Y pise la chica indica de hacerme mujer Cuando te vi sonreír por primera Aunque yo pongan tus padres van a entender Que tu serás para mí Y con las palmas arriba dale Pise la chica indica de hacerme mujer Cuando te vi sonreír por primera Aunque yo pongan tus padres van a entender Que tu serás para mí Y los cumbieros con las manos bien arriba que se vea Los cumbieros con las manos bien arriba haciendo palmas Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Alta llanta Alta llanta Pantalón corto Alta casaca y una Alta llanta Pantalón corto Alta casaca y una Piola viscera Con mi banda queremos playar Por eso esta noche nos vamos a bailar El DJ ya está preparando El DJ ya está preparando Altos temas que vienen sonando El DJ ya está preparando ¡Cumbia! 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 ¡Pibes y pibas! A palmas arriba A palmas arriba A palmas A palmas ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, comia, comia, comia! Va a bailar Yo Seguimos de gira con Marina Seguimos de gira con el original Con los clásicos Preparate Tote Tenés que venir bailando Cumbia Dale Tote Dale Tote Escucha Y baila Eso Vamos a bailar Vamos a gozar Y aquí llegó Arriba Baila Tote ¿Cómo estamos Tote? A bailar Tote conmigo Y pa' la cumbia Yo voy diciendo así Para asegurarte que todos tenemos Bomba para bailar Todos tenemos bomba para cursar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para cursar Ahora sí Tote Y se viene el meñadito Porque yo quiero que tú coches la bomba Porque yo quiero que tú bailes la bomba Porque yo quiero que tú coches la bomba Porque yo quiero que tú bailes la bomba Cortame y no más Los aplausos se escuchan, dale Claro que sí, los aplausos Para Román, para toda la banda Impresionante, Román ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Ro? ¿Cómo andás? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Y porque, bueno, ya No, me encantó, me encantó la gafa Yo porque de lejos veo bien, pero de cerca no veo nada Así que también soy del mismo Cuarteto que ustedes Yo me resistía, me resistía Y acá estamos con la gafa Yo me acuerdo que se resistía Hasta hace media hora se resistía, pero bueno, lo logramos No le queda otra Estamos hablando y me dice, no me gusta usar antiojos Le digo, yo uso, pará, le digo, a la vez me puse los antiojos Yo te hago la segunda, Le Claro, claro Y vos no te hagas algo Todos, todos, no vemos nada, chicos Y bueno, es así, la vida misma La vida misma, ve a qué potros que están los tres Ay, con los lentes, ay, a potros Esta foto para el canje Muy intelectuales Me copa, mirá los tres que potros que están Gafas, zona sur Divino Se pone en las pilas Bueno, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te vemos Sí, la verdad que sí, muy contento de volver a Pasión Como siempre digo en mi casa Iba a estar Pepe, pero no vino el gordo Me dijo, mirá que voy a Pasión, nene No vino No importa, vale, pues le voy a llamar Un saludo grande a Pepe Gozalo Pepe Gozalo, le decimos a Pepe Total, total, sí, totalmente Totalmente Bueno, ¿dónde tenés show? ¿Dónde estás de gira? Me traje el machete Por eso Sí Hoy estamos acá en Buenos Aires Hoy hacemos zinc y hacemos Malibú también en La Plata 27 y 28 de mayo Estamos en Buenos Aires también 3, 4 ya de junio Estamos en el interior de Buenos Aires 17, 18, 19 de Buenos Aires también 24 vamos a San Luis y Villa Mercedes 25 de junio, Buenos Aires 1, 2 y 3 de julio Estamos en Misiones 8, 9 de julio en La Pampa 15 y 16 de julio en Entre Ríos 22, La Rioja y Catamarca 23, San Juan 29, 30 y 31 de julio Santiago y Tucumán 5, 6 y 7 de agosto Salta y Jujuy 19, 20 y 21 Volvemos a La Rioja y Catamarca Maravilloso Estamos Gracias a Dios con mucho trabajo Sí, muy contento Aparte todo el país Porque estuviste contando un montón de lugares Que no son de Buenos Aires Digo, del resto del país, ¿no? Sí, estamos yendo la verdad que A muchos lugares Por ejemplo, volvimos La semana pasada fue Estuvimos en Chaco y Corrientes Que hacía mucho que no íbamos al Chaco Con el amigo Patalín ¿Con Cabrito también? No, con Patalín fuimos ¿Con Patalín? Sí, con Patalín Así que agradecido con él Y bueno, estamos muy contentos Muy contentos, la verdad que sí Bueno, tenés que venir Joaquina Cuando tenemos que presentar, ¿no? Hoy iba a venir Pero Sio quería ir a pasear Entonces me dijo que la próxima viene Ay, me la amor, beso Que vengan las dos que están enormes Las veo en tus redes sociales Increíble, hermosas Sio, Sio está así Sí, Sio está enorme Una señorita ya Joaquina tenemos que hacer la presentación oficial Hay que hacer la presentación oficial Sí, hay que hacerla Joaquina es así Sí, ya sé ¿Cuánto tiene? ¿La nota? Joaquina tiene seis Ay, mi amor Qué lindo Bueno, nos vamos a despedir así cantando Un último anuncio Dos de junio Se viene el tema junto a los Notas Locos A los Notas Locos Sí, grabé con los chicos Hicimos un videoclip muy copado también Va a salir por el canal de YouTube de ellos Así que atentos ahí ¿Dos de junio? Dos de junio Dos de junio No falta nada Ya estamos Bueno Bueno, ¿cómo lo han pasado? De primera Hermoso Super bonito programa Volvió el trío Volvió el trío Acá estamos Acá estamos Felices como siempre Gracias por acompañarnos Gracias por el cariño Los queremos un montón Nos vemos el próximo sábado a las 12 Hasta el próximo sábado Y a disfrutar la vida A disfrutar de cada momento Porque pasa todo rapidísimo Los queremos Gracias por cada mensaje Y a seguir disfrutando Del gran show de cierre Recital en vivo de Román Y el original Ahí está Le mandamos un saludito grande Para Axel Elisbos Vamos con las historias De la vida misma Dale Para el queque Gracias Listo ¿Los vamos a Córdoba o no? ¿Qué hacemos? Si no yo ya pido permiso Por aquí A ver si me dejan Para el queque Le mandamos un beso grande Al queque Que tiene que venir A cantar con nosotros Le mandamos un saludo muy grande Para como era Jolgori y Jarana Los chicos de la barbería Y Tatu Barber Tatu Ahí está Como tiene que ser Lo cantamos todos Tish Tish Cantalo Marce Vamos Lieguito Moneta ahí Tish Ahí va Y eso no duerme Con las palmas arriba ¿Qué? 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 Nada, 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 nada Se pasan los días y noches Llorando Sentada en la cama Y preguntando Lo que siento yo Y más allá Con gran amor Pero todo se derrumbó Y ya no hay más Que en mi dolor Hoy te pido Me estoy muriendo Porque se va el amor Una vez más Y ella no duerme Con las palmas arriba Dale Y preguntándose ¿Cuándo va a volver? Porque el amor se fue Con las manitos finas arriba Haciendo palmas Y las palmas Dale, dale Y escuchá para vos Sencillo Con el original John Román El original En la tarde Pasión de sábado Con las historias De la vida misma Titulado El amor Se fue ¿A dónde se fue? Seguimos bailando clásicos Le mando ese blog muy grande Obviamente A mi mujer Marilina Mi amor Besito Para mi viejita Que me está mirando También te amo, vieja Para Alberto Para Mari Carlitos Para toda la familia Mi amiga Vero Que me está mirando Si no me pone cada pedo Mi amigo Walter Encina Axel Brother Lourdes Vamos a hacer lazado Listo Te voy a sorprender, boludo Listo Como tiene que ser Che Mi amigo Rodri Para Anto también Todos mis amigos Son una base Comienzo cantando A ver si lo saben Si lo saben Tienen que explotar la tribuna Somos pocos Pero somos muchos Como volviendo De esta Posta pandemia Como tiene que ser Dice Te vi Estás ahí ¿Qué? Vamos mi amigo ahí Vamos a ver ¿Qué? ¿Cumbia? Ahí va Báilalo Dice que estás ahí Ven, mandase un mensaje Al Instagram Mira, cheque Gracias a Dios Como es ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? Como es Por volver a creer en el amor Amor de chat Amor que allí surgió Amor que quiso Dios Amor que crece fuerte como el sol Cambiaste mi vida Le diste alegría Hoy mi alma Yo bailalo con roe Curaste mi herida Le diste alegría Hoy mi alma suspira Curaste mi herida Y llenaste mi alma de alegría Superando el miedo Que antes yo tenía Provocando un cambio Completo en mi vida Que deseas Que me creas sonreina Y llenaste mi alma de alegría Superando el miedo Que antes yo tenía Provocando un cambio Completo en mi vida Que estás aquí Amor de chat ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por volver a creer en el amor Amor de chat Amor que allí surgió Amor que quiso Dios Amor que crees fuerte como el sol Con las manitos bien arriba Haciendo palmas Y escucha para vos Y que por más sencilla Con el original Amor de chat Clásico gente ok De la movida Provica Ahí va Muchísimas gracias Pasión Nos estamos viendo Hoy esta noche Estamos en Inc Y en Malibú Y después en todo lado Donde dije Nos vemos la próxima Si Dios quiere Nos despedimos Con las manitos bien arriba Dale, dale, dale Cumbia Eso El grito de las mujeres El grito de las mujeres